Este nuevo espacio de Vive, Chile Antofagasta, Buscando el Norte. Conversando, por supuesto, de su visión de nuestra ciudad con la gobernadora provincial, Fabiola Rivero. Pero se nos ha sumado alguien más a nuestra conversación. Con nosotros se encuentra Eros Lira. Él es astrólogo y también es tarólogo tántrico. ¿Quién está con nosotros? Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Eros? Muy bien. Muchas gracias, Ayana. ¿Usted conoce a la gobernadora? Sí, ahorita tuve la oportunidad de conversar con ella un ratitico. Y bueno, excelente. Y bueno, les cuento que la gobernadora es una geminiana con número 33 de nacimiento. Una mujer que lo que ha hecho en la vida ha sido a través de la enseñanza. Vino a este mundo a enseñar, a dar lo mejor. Y todo lo hace a través del ejemplo. No es de palabras, sino más de hecho. Necesita el hecho para sentirse completa. Nació bajo Géminis. Es por esto que no le gustan las cosas, que te digo yo, lo mismo, lo repetitivo. Es una mujer muy cambiante. Todo le gustan los cambios, los retos. Bueno, ahora hablábamos con respecto a, quizá, sueños. ¿Cómo se imagina Fabiola Rivero, antofagasta, en unos 10 años, cuando Francisca tenga unos 19 años? ¿O cómo le gustaría que fuera la ciudad? Me gustaría una antofagasta más ordenada. Me gustaría una antofagasta con un plano regulador distinto. Me gustaría una antofagasta que no sea sucia, donde no haya basura ni aceras manchadas con negro. Me gustaría una antofagasta que no sea sacrificada ambiental, ni del punto de vista de la salud de su ciudadano, por su matriz productiva. Me gustaría una antofagasta con un crecimiento equitativo. Eso me gustaría para antofagasta. Vamos a ver si se puede concretar, quizás, en el punto. Vamos a ver qué se puede, qué mensaje le da el tarot a la gobernadora. O sea, es más que nada viendo antofagasta. Antofagasta. Bueno, mira, va a ser una lucha constante, pero sí se va a concretar. Una antofagasta más ordenada, más limpia. Nada. Es más, veo posiblemente usted va a implementar una nueva campaña. ¿Ah, sí? ¿Usted cree? Veo una nueva campaña positiva. Muestro. Ya, pero no estamos en un programa político, en un programa de conversación. Bueno, pero no es positivo. Se le va a dar nuevas, va a ser nuevas ondas, va a ser algo relacionado con la gente. Y veo algo relacionado con el mar, ¿ok? Que va a estar incluido el mar. Entonces, tiene muchos cambios muy buenos. Tiene muchos ángeles que la protegen, pero muchas veces a ella le tiene ciertos miedos, ¿ok? Debe de vencer un poquito más los miedos, ¿ok? Ella es una persona muy guerrera, muy luchadora, pero muchas veces se frega. Entonces, ¿tú puedes decir que uno de los mensajes que nos da el tarot héroe es que efectivamente el anhelo que tenemos los antofagastinos de ver una ciudad distinta se puede concretar en el campo? Pero yo siempre he dicho, una sola golondrina no hace verano. Depende de todo. Depende de todo. Yo puedo entender completamente que la gobernadora, la alcaldesa quieran poner su grano de arena. Pero también necesitamos que el pueblo, la gente se integre. Por supuesto. Pues hablamos de crear comunidad. Así es. Pero veo muchas cosas positivas, muchos avances. Veo, a usted le pronostico mucho más allá de la carrera política. La carrera política sigue. Gobernadora, con respecto a lo que señala Eros, para que vayamos deteniéndonos en este mismo punto y ver quizás cómo nosotros desde la banca del frente, no tanto como las autoridades sino que como el común de la ciudadanía, cómo podemos nosotros aportar a que nuestra ciudad sea cada día una ciudad más amigable para vivir una ciudad un poco más segura. Uno de los puntos que siempre hemos puesto en la palestra, muchas personas es que quizás si no compramos objetos robados, por ejemplo, no existirían los ladrones porque no tendrían a quién, con quién reducir estas especies, por ejemplo. Tener una existencia más consciente, insisto, no sé si la frase se entiende, una existencia más consciente donde no solamente estemos respirando, gastando aire y gastando cosas en el mall o en la feria, donde nos detengamos un minuto a pensar, donde Antofagasta no solamente sea la panacea para buscar trabajo comercial, sino donde efectivamente uno pueda canalizar sueños, materializar proyectos y detenerse siempre en que cualquier tipo de acto necesariamente lleva aparejada una consecuencia. Y por lo tanto siempre uno tiene que reflexionar respecto de las posibles consecuencias. Ahora, desde el punto de vista ya más político, tener más conciencia implica ser más responsables al momento de votar, con el objetivo de no cometer errores del pasado y tener una posición política clara. Hoy en día el trabajo político está absolutamente denostado. Cualquier persona que se acerque a la esfera de lo público es una persona sindicada como una posible ladrona o una posible sinvergüenza. Pero eso también es la intención de algunas élites de poder, con el objetivo de que el pueblo esté cada día más desinformado. Si la gente se manifiesta a través del voto, existen menos posibilidades que los poderosos sigan oprimiendo a los postergados. La gente tiene que manifestarse y tiene que saber bien, al margen de si mi conglomerado le va bien o le va mal, pero la gente debe manifestarse y debe saber e informarse bien al momento de generar su voto. Interesante, ¿eh? Así, completamente. Interesante. ¿Tú, Ero, no eres antofagastiano? No, yo soy venezolano de nacimiento, exactamente, estoy de Valencia, el centro del país. ¿Cuánto tiempo llevas en antofagasta? Ya voy a cumplir un año. ¿Qué le parece antofagasta? Mira, me he adaptado a antofagasta, me gusta ya antofagasta, su clima, me siento más cómodo aquí. De hecho, tuve una propuesta en Santiago y dije no, no. Aquí ya me siento, me siento uno más de antofagasta. Ahora, hay veces que me tengo que como que bajar, pero hay veces que pienso como, me siento como una persona más que tengo... ¿Pero tú te has sentido en algún punto quizás discriminado? En un punto sí, en un comienzo sí, sí. En un comienzo tuve una discriminación con unas palabras muy feas, lo cual me tocó respirar hondo y decir bueno. Bueno, ¿qué te parece el punto de vista de la gobernadora con respecto a la tolerancia? Excelente. Pienso que muchas veces nosotros salimos de nuestro país y es a construir una nueva vida y no es fácil. Es a volver a empezar de cero, a empezar a trabajar desde las uñas en una patria que no es de uno, pero te tienes que adaptar a ella. Y entonces aprender sus costumbres, aprender sus palabras, aprender sus comidas. A que te miren feo, a que te miren como gallina mirando sal, como decimos en venezolano. Pero es eso. Y lo que la gobernadora dice me parece maravilloso. Yo pienso que todas las personas tenemos la oportunidad de dar lo mejor de nosotros, pero muchas veces se juzgan justos por pecadores. Sí. Y yo pienso que cada persona es única. No podemos meter a todo el mundo en un saco. No podemos decir todos los antofagastinos tiran basura en la calle. ¿Por qué no es así? Es importante eso también. Y yo pienso que colaborar un poquito no está de más. Así no seas de este país. Tienes que cuidarlo, tienes que limpiarlo, tienes que poner lo mejor de ti. Dar tu mejor, lo mejor de ti para que las personas tú representas a tu país. Porque no van a decir es Eros. No. Van a decir es Venezuela. Oye, nosotros acá tenemos una buena cantidad de venezolanos. Gracias. Sí. Tenemos también importantes, hemos recibido incluso delegaciones de médicos venezolanos que se han ido incorporando al hospital regional y la comunidad venezolana de a poco ha ido creciendo. No están tan pocos los venezolanos y venezolanas en antofagasta. Para ir redondeando un poco la que ha sido la conversación de este día, como nuestro programa se llama Buscando el Norte. Estamos muy lejos del norte. Estamos muy lejos de lo que queremos para antufagastino. Yo siempre veo el vaso medio lleno. Soy así como media optimista por defecto. Se puede estar cayendo. Podemos estar llenos de inconvenientes, pero de verdad, y no es una frase cliché, siempre lo veo como una oportunidad. Por lo tanto, creo que en el momento, en el punto de inflexión en que nos encontramos, solamente podemos ver cosas buenas. Solamente podemos ver cosas buenas. Creo que esta elección municipal va a ser buena porque nos va a servir las experiencias del pasado. Siento que esta remesón de la clase política a la que yo me he incorporado justo en los momentos más álgidos. No le hice clase a mi papá cuando me decía, no, no te metas en política. De las peores peces, de los mejores guerreros. Viven. Y siento que vamos a salir fortalecidos porque ya sabemos claramente qué es lo que no deseamos. Sabemos claramente qué es lo que estamos dispuestos a tolerar y aquello que de ninguna forma vamos a aceptar. Sabemos que hay una... Todas las encuestas lo dicen. Hay una postura transversal en la comunidad chilena, comunidad chilena compuesta por chilenos y también por extranjeros residentes, que necesitamos una nueva constitución creada en democracia, con principios sólidos. Y que también se amolde a las necesidades de los tiempos. A las necesidades de hoy en día. Ya no queremos un Estado subsidiario que se involucre cada vez que un privado no nos entrega la razón o la respuesta. Ya no tenemos ese amor por el libre mercado absoluto. Todos los días estamos viendo que tenemos necesidades y que el Estado tiene el deber de cuidarnos. El Estado nació para eso, no por amor a la burocracia. El Estado nació por ideales bastante concretos, por principios de solidaridad, de igualdad, de respeto. Y por lo tanto creo que todo lo que viene de aquí en adelante tiene que ser positivo. Porque no podemos ya retroceder más. Retroceder más sería simplemente volver a dictadura y tengo la certeza de que eso no va a volver a suceder. Así es. Bueno, Eros, Fabiol, queremos agradecer por supuesto su presencia esta noche. Donde tratamos de buscar el norte, tratar de ver desde el punto de vista del yo como ciudadano, de nuestra ciudad y de lo que nosotros podemos aportar. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias por estar en este primer programa. Que les voy a dar un aplauso. Esperemos que las palabras que han surgido de esta conversación puedan hacer eco en nuestra sociedad para que todos trabajemos día a día para tener un antofagasta mejor, un antofagasta más justa y un mejor lugar para que pueda crecer nuestro hijo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Y para ustedes también, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.